Música Mismo mijo, porque mira, las que volvamos más cerca somos nosotros, cerca del río. Cuando está lloviendo, nosotros no podamos dormir ni hacer de nada. Pagamos otra noche, chao. Si estamos en una condición que no uno no puede ni dormir cuando está lloviendo, y están de que en espera de un apartamento van a comenzar y no comienzan ni a hacer nada, ni esperando que nos lleve esto, ¿entiendes?, para poder sacar a uno no sé para dónde. ¿Qué llamadas le hacen ustedes a las autoridades? Que nos ayuden rápido, porque hace rato, hace mucho tiempo que compran de que hay unos terrenos por ahí, pero no han comenzado, esperando que nos lleve el río nada más. Condiciones de río, como va, el río está subiendo. En este proceso de momento nosotros le estamos haciendo un llamado a las autoridades de San Francisco de Macuaría, el presidente de la República, para ver qué va a hacer con nosotros que vamos a la orilla de Río Jaya. Nos prometieron hacer 128 apartamentos, todavía ni siquiera nos han dicho dónde va a ser construido esos 128 apartamentos. Nosotros no vamos a aguantar más. A partir de hoy vamos a agresar la lucha y vamos para la calle hasta que el gobierno construya más los apartamentos de las personas que viven a la orilla de Río Jaya, porque esta situación no la aguantamos más. Nosotros estamos amanecidos. Nosotros acechando el río para ver para que alguna persona no sea por lo menos atrapada por el río Jaya.